El hospedaje lo ofrece cada universidad en sus respectivos campus universitarios. Estas residencias vienen con todos los servicios básicos incluidos como agua, electricidad, gas, internet, entre otros, y tienen un valor promedio de 40 dólares mensuales. Rusia es un país costoso, descúbrelo en este video. Rusia es un país con un notable y sostenido desarrollo económico, incluso considerado como una potencia mundial en diversas áreas que se relacionan directamente con las oportunidades de progreso y bienestar de sus habitantes. Su moneda oficial es el rublo, y aunque la conversión con las divisas extranjeras es cambiante, se ha mantenido estable en promedio durante las últimas décadas. A inicios de diciembre de 2019, un dólar vale 64 rublos y un euro son 71 rublos. El transporte público podría costar unos 55 rublos por boleto, aunque muchas ciudades dan la opción de comprar un boleto mensual que cuesta aproximadamente 2.000 rublos, lo cual es poco más de 30 dólares. En lo que respecta a la alimentación, una cesta básica de productos podría estar entre los 3.000 y los 5.000 rublos, dependiendo de la región donde se encuentre el estudiante. El hospedaje lo ofrece cada universidad en sus respectivos campus universitarios. Estas residencias vienen con todos los servicios básicos incluidos como agua, electricidad, gas, internet, entre otros, y tienen un valor promedio de 40 dólares mensuales. En global, los costos de vida en Rusia oscilan entre los 250 y 300 dólares, lo cual representa un monto bastante asequible si se compara con otros países. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.